Seguimos señores, ay ya ya, traigo el tema, el tema de la madre de Villa Altagracia, que denunció que con Ali y la fiscalía le tiene retenido sus hijos y que los retuvo cuando ella estaba trabajando. Cuando ella salió a trabajar para ganarse el sustento de sus tres hijos, fueron las autoridades, se llevaron los niños, se los llevaron y cuando ella regresó de trabajar con la comida de los niños, que va a buscarlo porque se lo había llevado con Ana y le dicen que no, que los niños se lo llevaron a uno de sus hogares con Ana y que para entregárselo, para devolvérselo a ella, tenía que estar su casa en mejores condiciones. O sea, que esta madre no tiene condiciones para tener a sus hijos en su casa, pero el gobierno tampoco le está dando una asistencia. Oígame, esto es una barbaridad. ¿Qué es lo que pretenden hacer las autoridades? ¿Qué abuso es este? Esta mujer trabajando, cuidando a sus hijos y buscando la comida para el sustento, en vez de ayudarla, en vez de ir de la mano con ella, darle lo que requiere, lo que necesite, la ayuda que requiera, lo que hacen las autoridades es maltratarla, pero todavía sigue el maltrato. Miren, a raíz que pasó este hecho, la iglesia Casa de Oración, a través de su ministerio Sirviendo por Amor, ha decidido darle una asistencia de acompañamiento a esta señora para que ella pueda salir a camino con lo que está pasando. Inmediatamente se entera la iglesia de lo que está pasando. Este ministerio comienza a darle acompañamiento y asistencia a la mujer. Hemos ido a una comisión a Conani con ella. Hemos hecho gestiones. Señores, señores, pero yo creo que este es un caso que amerita, necesariamente amerita una investigación, porque no es posible, no es posible que se esté haciendo lo que se está haciendo con esta señora. Miren, una de las cosas que hicimos en la iglesia fue buscar la forma, buscar los recursos para alquilarle una casa a esta mujer. Y la alquilamos, una casa, ya la mujer está mudada en la casa que se alquiló y se está buscando también la forma de algunos electrodomésticos que le hacían falta de completarlo. Todo se está haciendo. Y se va a Conani. Oiganme, pero Conani sigue poniéndole trabas. Oiganme, pero qué barbaridad, señores. Conani sigue haciéndole cuentos y poniéndole dificultades. Ya cuando lo que tiene que hacer, Conani es buscarle a los niños a esa señora y entregárselo. Pero ellos siguen, siguen infortunando siguen buscando y buscando y buscando y buscando excusas para justificar la barbaridad que han hecho. Para justificar esta barbaridad, Conani sigue buscando excusas. En vez de entregarle a los niños a la mujer porque si era que la casa no estaba en condiciones, ya se mudó, ya está en una casa que tiene condiciones en lo que la iglesia con la ayuda de comunitarios, con la ayuda de gente logramos reconstruirle la casita a esta señora. Uiganme, pero Conani, qué es lo que pasa? Qué vaina es que están haciendo en Villa Altagracia esta gente? Esto necesita, necesariamente, este caso necesita ser investigado, necesariamente necesita ser investigado. porque ahí hay algo más, hay algo más y algo muy lamentable, algo más y algo muy lamentable, porque lo que me han dicho es que están utilizando a Conani para presionar a esta mujer, para presionar a esta mujer, para que esta mujer no le exija al padre de sus hijos, al padre de sus hijos que le pague a ese señor no le hace presión ni Conani ni en la fiscalía ni en nadie, pero a la mujer sí. Entonces, presionan a la mujer y qué es lo que quieren? De que lleguen a un acuerdo. Oiganme, eso es lo que quieren de que los familiares del hombre que lleguen a un acuerdo, pero acuerdo de que y Conani está haciéndole el juego a esa gente. Oiganme, pero es una barbaridad. Yo no entiendo por qué concepto es que Conani se empecina o el encargado de Conani se empecina en que esos niños sigan en Conani. Yo no entiendo, no logro entender absolutamente nada. Todo lo que ellos han puesto, miren, miren hasta dónde hemos llegado la cosa. Las condiciones que ellos han puesto nosotros la hemos ido cumpliendo. En el acompañamiento que le estamos dando a esta señora a través de la iglesia, hemos tratado de cumplir con los requerimientos que ellos se están poniendo. Bueno, como ellos alegaban que no le podían devolver los niños a la mujer porque vivían condiciones muy precarias que ella tenía que reparar la casa, decidimos alquilarle una casa para que ella esté bien y reciba a sus hijos en lo que se le construye su casita. Y nosotros entendíamos, entendíamos que inmediatamente ya se le notifica a Conani que la mujer ya tiene una casa donde vive, que ya ha conseguido algunos electrodomésticos que le hacían falta y que está en condiciones de recibir a sus hijos, que inmediatamente pasará esto, ya iban a abogar los niños, se le van a entregar. O pues siguen poniéndole trabas y trabas y trabas. La fiscalía de Villa Altagracia y Conani, trabas, trabas y trabas. Pero no hay autoridad, señores. Conani no tiene director. ¿Qué es lo que pasa con Conani? ¿Qué institución es esta? Yo pensé que era para ayudar a la familia, para ayudar a los niños a que estén bien con el cariño de sus padres. Que no era para arrebatarle a los hijos de los padres para llevárselo para que estén no se sabe dónde. Yo pensé que era un trabajo diferente que sea Conani. Pero aquí lo están haciendo al revés porque aquí hay muchos, aquí en Villa Altagracia hay muchos niños que deberían conani y buscarlo. Que están siendo maltratados, dejados solos, abandonados por su padre y por su madre, pasando muchísimo trabajo y a eso no lo buscan. Pero a lo de esta señora sí, pero venga acá y qué barbaridad es esta. Y le repito, yo pensé que como ya como ya le alquilamos la casa en lo que se construyera de ella ya le van a entregar a sus hijos pero siguen poniendo trabas y dificultades tratando las autoridades de justificar lo que no tiene ninguna justificación. Esa maldad que le han hecho a esa mujer no tiene ninguna justificación pero tengan cuidado porque hay cosas que se hacen que Dios se la cobra tengan cuidado mucho cuidado porque hay cosas que se hacen que Dios se la cobra. Mientras tanto nosotros seguimos insistiéndole a la gente de buena voluntad que cooperen para construirle la casa a esta señora. mire es una bendición uno poder ayudar al que necesita es una bendición que usted pueda aportar algo para el que necesita usted que me esté escuchando es una bendición la que usted recibe cuando puede aportar puede ponerse en contacto con nosotros llamándonos al 809-420-7137 o escribiéndolo por whatsapp a ese mismo número ahí nosotros le decimos como usted podría hacer llegar su colaboración para que podamos construirle la casa a esta mujer y llevarle paz y tranquilidad a esta mujer que por pobre están abusando de ella las autoridades. Gracias señores por su sintonía. Si Dios lo permite mañana estamos de regreso con otra entrega de este espacio en política. ¡Gracias!